Bueno, lo que he ido aprendiendo de vida. ¿Has escuchado? Esta gente que hace predicción a través de lo que va mirando de la historia, que dice, no, que la historia es cíclica. Sí, la historia es cíclica. Mira, de hecho, esto es chistoso porque cuando yo era ignorante en lo que era el tema de historia, y yo puedo pensar ahora, la gente que es ignorante hoy en día de historia, puede pensar que la humanidad completamente ha vivido en este tiempo de, digamos, de superación, entre comillas, y cree que lo único malo que ha pasado últimamente ha sido la Segunda Guerra Mundial. La gente, yo me imagino, yo me imagino, poniéndome en la cabeza las personas y dicen, ah, ¿qué es lo peor que ha pasado en el último tiempo? Ah, la Segunda Guerra Mundial, que hubo un tirano. Y si le preguntéis a un chileno, me ha exilado Pinochet. Entonces, uno tiene que empezar, para recordar y decir, ya, la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el año 30, 1930, o sea, prácticamente hace prácticamente 90 años. Hemos tenido 90 años de paz, literales, 90 años de paz, entre comillas. Han pasado 90 años, po, viejito. Mira, la Tierra, o la Tierra, entre comillas, nosotros como civilización, venimos desde antes de Cristo, entre comillas, en esta cosa de lo que es el ascenso, la lucha por terreno, la lucha por el dinero luego, cuando empezó la Revolución Industrial, la lucha por descubrir otros lugares para poder sacar los productos de ahí, cuando se descubrió América, luego la conquista de América, y eso fue, la conquista de América, la gente se le olvida que fue por ahí por el año 1450, cuando se descubrió América, si no me equivoco, y por el 1600 empiezan las expediciones ya más importantes, 1700, 1800, empiezan las revueltas para, digamos, para generar los países por el 1850, si no me equivoco, Puerto Rico, Chile, Chile por ahí por el 1818, 1820, México por ahí por el 1850, si no me equivoco, y así sucesivamente, 1850. O sea, son países que son, literalmente toda Latinoamérica es un país que es bastante moderno. Nueva Zelandia y todos esos países también son países bastante modernos. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente dice, ya, es que no hemos tenido conflictos y nosotros vivimos en paz. Sí, vivimos en paz, porque no hay nada más que descubrir. Mira, supongamos que nosotros, yo estaba leyendo ayer de los viajes a la Antártida, en barco, en globo, en barco y todas esas cosas que intentaban hacer. Al principio les costaba, estamos hablando de 1800, les costaba, les costaba, les costaba, pero ya con la tecnología, a finales del 1800, estamos hablando del 1870 y tanto, a inicios del 1900, incluso en la época de Primera Guerra, ya estaban llegando los primeros, digamos, aviones incluso que llegaron a la Antártida, expediciones. Entonces ya no hay más que descubrir. Y ya habiendo nada más que descubrir, hoy en día que tenemos satélite, entre comillas, o podemos mandar un gran globo al, digamos, hasta la zona de gravedad cero, para poder ver si hay nuevos lugares para poder conquistar, ya no lo hay, ya tenemos todo por descubrir. Entonces, como ya no está esa cosa expansionista que tenían las culturas, porque todas las culturas previas a lo que nuestra civilización hoy actual, que tenemos fronteras predefinidas, dejaron de buscar terrenos y no hay nada que descubrir. Entonces, como no hay terrenos que descubrir, no hay nada que conquistar, no hay guerra que ofrecer. Y llegamos a este, después del 1900, llegamos a un estancamiento. Empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el 1930, por culpa de todos, ¿saben de quién? De una pura persona. Y entonces, la gente hoy en día como que dice, bueno, estamos acostumbrados, literalmente estamos, porque nuestro padre, nuestro abuelo, ya mi abuela tiene 80 años, imagínate, la Segunda Guerra Mundial terminó, ¿hace cuánto te dije? Hace 90. Mi abuela tiene como 80 años. Después, crió a mi papá. Mi papá tiene unos 50. O sea, estamos, por ahí, por el 70, habrá nacido mi papá, cuando estaba Jim Morrison muriéndose. Imagínate. Después vengo yo. O sea, son tres generaciones que no han habido guerra. Y por cosas de lógica, por cosas de lógica, tiene que venir una guerra. Estaba Napoleón, Napoleón I, si no me equivoco, por ahí, por el 1800, Napoleón I, dejando la cagada. Después dejó la cagada a otro. Después dejó la cagada a otro. Después, la Primera Guerra Mundial. Después, la Segunda Guerra Mundial. Y siempre son periodos cortos de tiempo. Son periodos muy cortos de tiempo. Entre 20, bueno, siempre, por lo general, siempre son como 10, 20 años de paz. Y nosotros hemos tenido desde el 30, casi 90. Tiene que sí o sí venir una gran guerra. Porque esto, igual que la Tierra, la Tierra cada cierto tiempo se sacude, se mueve, hace un terremoto, un volcán por acá, un terremoto por acá, y una inundación por acá, y una sequía por allá, se regula. y nosotros como sociedad, digamos, entre ellos, como civilización moderna, hemos estado muy tranquilos. Y una de las causas de esa tranquilidad es que ya no tenemos nada más que descubrir. Pero hoy en día, en una sociedad totalmente globalizada, necesitamos tener los mayores recursos posibles para poder vender, 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 producir, producir, tener el mayor control de la población posible. Y además, hoy en día, tener, bueno, las grandes potencias hoy en día no son potencias militares, sino que son potencias que tienen otras habilidades. Digamos que en el arte de la guerra no todo es tener ejército. Y hoy en día hemos vivido tanto tiempo de paso, entre comillas, de que no ha habido ninguna guerra increíble, así que han involucrado a varios países. Y por ende, por matemática, por lógica, debería venir pronto una tercera guerra mundial. Estados Unidos, el mundo de Oriente Medio, tenemos Asia, Latinoamérica, bueno, tanto o, bueno, si no podemos meter hasta el otro continente que es el continente de hielo, y aún así tenemos problemas. Algo no cuadra, o mejor dicho, la gente no se ha parado a pensar de que estamos recién en un periodo de paz y falta recién, recién empezar con las nuevas guerras que vienen a diferenciar el futuro. Toda la historia está llena de guerras, conflictos, guerras, uno, cuando yo pienso de repente en la guerra civil que se viene a Estados Unidos, digo, ah, qué terrible, en la guerra civil que se viene ahora a Chile, oh, qué terrible. Pero esas cosas han pasado siempre. Cuando lo que pasó en Venezuela, yo digo, ah, qué terrible lo que está pasando en Venezuela, pero eso no es nada, porque eso ha pasado en otros países y siempre ha pasado en todos los países, que no hay comida, de que, digamos, las siembras mueren, los países dejan de producir, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto es de una manera artificial, porque es una ideología política, pero sucede, y tiene que suceder porque el mundo es así, tiene que suceder cosas como nosotros hoy en día estamos tan acostumbrados a estar tranquilos, que gracias a esta cosa del coronavirus recién despertamos y dijimos, weón, estamos en un mundo globalizado, lo que pasa allá puede pasar acá, porque me acuerdo cuando empezó esto y yo decía, ah, China está por allá, y ahora estoy como ocho meses encerrado en la casa y que ya no puedo salir a comprar y que todo el problema que hay hoy en día con el tema del virus. Y imagínate una guerra, todos decimos, ah, qué terrible, no, no queremos guerra, pero es que tiene que haber una guerra, tiene que haber guerra, tiene que haber conflictos civiles, van a caer países, van a haber y tienen que haber lo que tiene que pasar. Y como nosotros hemos tenido tres generaciones, mi abuela o mi abuelo, mis padres y yo, que yo tengo casi 30 años, ya no soy, yo no soy un joven de 20, 18 años, 15 años, un lolo por ahí, es obvio, de hecho yo ya tengo un hijo, mi hijo tiene 7 años, entonces ya está la cuarta generación y esta cuarta generación le tiene que tocar sí o sí un mal mundo o un mundo con un conflicto, cualquiera que sea, una época glacial, calentamiento global, una guerra, el comunismo, el capitalismo, los marcianos, que para abajo, que para arriba, algo, eso es lo que yo explicaba, al menos ayer también con William por acá, que obviamente él decía es terrible que haya en guerra todo eso, pero es lo que tiene que ocurrir por lógica de cómo está el mundo estructurado, de hecho que está recién, si esto es un perro que se rascó las pulgas toda su vida, toda su vida, desde los egipcios, desde lo más atrás, los mesopotámicos agarrándose a combo con los demás y hemos tenido recién un apaciguamiento, el perro se echó un segundo ahí, se echó un segundo y se calmó casi 100 años, entre comillas, se calmó casi 100 años, pero ya tiene que volver a rascarse, porque la peliculesis es una enfermedad, cambia.